Hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos vamos a hacer una cosita porque mirar en la tienda que han puesto ha puesto a hanso de cupido gente si lo queréis comprar podéis comprarlo pero también la skin mirar esto mirar esto toma un beso para todos gente ahí está de parte de de hanso bueno gente está el juego de la web que si lo hacéis os darán una sorpresita pero vamos a jugar no a eros ni perdón jugar al arcade gente porque amor por la geometría esto que es a ver en el en el canal principal ya he hecho un vídeo sobre eso lo he informado un poquito más así que no voy a decir más de eso si queréis podéis ir al otro vídeo porque porque sí gente porque sí y aquí vamos a ver qué tal nos ponen en parís y tenemos que ir por aquí a ver tenemos que llevar a hanzo pero mirarlo de hecho nos ponen la skin en el evento y yo no soy buena con hanzo eso os lo voy a decir ya vale me defiendo pero no soy buena vale de hecho vale he perdido la ventaja o sea que voy a salir de aquí porque no puedo salir ahí vale más la primera en la frente ya he salido muy mal a ver vamos a ver quién hay por aquí ah me equivoca yo sola a ver si alguna epa 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 aquí tengo a gente estamos haciendo asistencia pero realmente no estamos haciendo hay hacer mi equipo vale ok ok socorro tengo que salir de aquí pero ya de hecho como veis yo con hanzo no sé con hanzo porque hay tres flechitas hay tres y yo a mí me cuesta muchísimo vale y no da ni una no da ni una ni una ni una ni una ni una ni una todos para mí todos para mí venga alguno más 34 para mí todos todo el equipo completo vale vale no me da a mí me da a mí y no hay uno gente no soy buena vale disculpadme pero es que no soy buena lo admito lo admito no soy buena me tengo que ir a como salta tanto bueno menos mal que es un evento gente pero jolín yo también quiero ganar what no sé ni cómo lo acabo de hacer vale así que perdonadme gente es que a ver por si damos vale salimos de aquí gente salimos uy que le he dado no me ha dado a mí he hecho tres y dos asistencias ni me lo creo gente epa 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 no fuera 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 de aquí gente fuera fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí no sé ni cómo le estoy dando vamos a ver ah ni cachis vale ahí está ah ah socorro socorro jolín me creía que era de mi equipo si os dais cuenta cada vez que hace vale a ver qué tal a ver a ver ahí aquí van por aquí gente le hemos dado eh le hemos dado vale por aquí verdad Por favor Me he chocado, gente Seis personas No entiendo como le he hecho seis Ahí está Vale Uepa Por aquí, gente por aquí Vale, vale Vale Yo no sé si, ah, sí, mira Me puedo curar aquí, gente Yo no sé si me puedo curar No me puedo curar No sé nada Vale Ok Aquí estamos mal, gente Muy mal aquí Ok Ok No, socorrito Uf Uf, 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 uf Vale Vale No, me da Me mata No, no puedo Ahí vi a tres, gente No puedo, no puedo, vale 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 Opa, 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 opa Socorrito Socorrito Están aquí Socorro Socorro Bueno, le hemos dado Es que no puedo Gente, es que no puedo No doy abasto Todos contra mí Me pongo nerviosa ¿Vale? Falta un asesinato Disculpadme Disculpadme Venga Vale A ver si alguna Eh, 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 eh Eh, 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 eh No me lo puedo creer Victoria Ocho 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 y dos asistencias No me lo creo No me lo creo Eh Ah, vale Sería Como sea yo Me doy Vale Disfrutar Sí Eh, sí Vale Ok Vale Por lo menos un poco más preciso que yo Mi primera victoria del día Pues gente Esto es el amor a la geometría De hecho Si vais Mira, mira, mira esto Aquí tenéis gente A Hanzo de Cupido Allá va Allá va Ole, ole Que bien que está Vale Está ahí dando vueltas Si vais aquí a eventos Podéis ganar una skin Gente Esta skin De Saniatra Y esta skin De Lucio Vale Como veis He hecho un poquito No sé ni cómo He hecho Todo este progreso Pero he hecho Y esta no sé ni cómo Las he completado Gente Vale Vamos bastante bien Disputa Captura objetos Sí Espérate Que no sé ni cómo He hecho esto Y dos partidas De diez Vale Y bueno Si juegas En cualquier héroe De apoyo Será creo que Partidas normal Pues si ganas Pues será También darán Varios recuerdos Y varias frases Vale Pues gente Este 14.000 De daño Casi 15.000 Perdonarme Perdonarme Que no me lo creo Ni yo Vale Gente Bueno Mira De hecho estoy a punto De conseguir Este aspecto Así que gente Me despido De todos vosotros Mira aquí Os dejo A Hanzo Siguiendo Dando vueltas Aquí de cupido Mira Mira Como lo vemos Nosotros Y espero que os haya gustado La partida No ha sido la mejor Es que Hanzo Lo he hecho De verdad Por favor Lo podéis contar Con las dedos De una mano Ahora Lo he cogido Más Dos partidas Como habéis visto Que he ganado Yo creo que Porque he tenido Buen equipo Porque ya habéis visto De hecho Creo que la partida La anterior Si que fue Por lo menos 8 Creo que fueron 10 Quiero recordar Bueno No pasa nada Y solamente Lo toqué una vez Y ya no lo he vuelto A tocar Más A Hanzo Así que Las que he podido Matar Disparar Y acertar Me puedo dar Con un canto En los dientes Así que gente Os dejo De verdad A ver que tal Yo supongo Que a vosotros Os habrá ido Muchísimo mejor Y ahora sí Que sí Me despido De vosotros Con un Chao Chao